¿Qué es la guerra? ¿Qué es la guerra? Era brumado trabajar en esa época, porque todos los países se creen víctimas del otro. Teníamos muy pocos recursos materiales, pocos recursos materiales y mucha pega. La gente tenía su pasado de lucha, de esfuerzo, de sacrificio. El traerlo en ambarro también. Por la experiencia que él traía de la guerra, seguramente en investigaciones lo asignaron a algunos trabajos más secretos. Como porque no había ninguna otra institución o otra entidad pública o privada que se dirigiera a manejar estos asuntos internacionales, de política internacional. Hay casos difíciles de explicar, muy difíciles, muy difíciles de explicar. Porque quieren los sentimientos más graves de una familia. policialmente había que hacerlo, pero sin publicidad. Porque había que actuar continuo. Actuar continuo. Fue un trabajo muy bonito, porque se defendió, se defendió prácticamente el continente. La vida del detective es muy especial. Y hay que saberlo vivir. Encuentro de la investigación. Ya lo que le dio. Encuentro de la investigación. Encuentro de la investigación. Encuentro de la investigación.